Bienvenidos todos al canal, me encuentro en Barquisimeto, Estado Lara, en el centro comercial Arena Plaza, donde he conseguido la primera y única tienda de movilidad personal que se llama I Will. Así que, bueno, en este bello centro comercial he conseguido una persona en la cual no solamente hace los alquileres de patinete, sino que también los repara. Así que vamos a ir entrando a I Will, señores. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, ¿qué podemos ayudar? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Alexander Crespo. Alexander Crespo. Mira, me han dicho que tú acá haces reparaciones de patinetes eléctricos. Sí, aquí los alquilamos, los vendemos, los reparamos, fabricamos las baterías, les hacemos servicios, les cambiamos los cauchos, las renovamos, les hacemos refrescamiento. Cuenta, ¿qué modelo tienes aquí de patinete? ¿Tú haces exposiciones? ¿Tú haces patinadas? Nosotros los alquilamos, hacemos unos paseos por el centro de la ciudad, en el este, donde tenemos algunos sitios de interés turístico. Aquí en Barquisimeto. Salimos de acá del centro comercial con un guía, hay un carro de escolta, y se le va dando un briefing de algunos lugares como la Flor de Venezuela, la Plaza de los Leones, el Monumento al Sol, y es un paseo bien divertido que puedes pasar en familia o con tus amigos. Tiene una duración de unos 45 minutos aproximadamente. Ya, recientemente has abierto, ha aperturado esta tienda allá. Sí, estamos inaugurando ahorita mismo en Arena Plaza, también funcionamos en el zoológico de aquí de Barquisimeto, en el mundo de los niños, en el Robles, acá en el Barquisimeto. En Mérida estamos funcionando en las heroínas, con el alquiler, y en un parque que se llama Ciudad de los Niños. Me daba cuenta que aquí tienes modelos tipo Cheyenne. Sí, ellos son modelos iWeb, ¿no? Son marca iWeb, ellas tienen su código QR, donde tú puedes conectar por medio del Bluetooth, la aplicación. Ahí te da el estado de la batería, el kilometraje, puedes encender a cuadrar las luces, lo puedes bloquear. Ella la puede plegar también, si la quieres meter en un carro. Nosotros apretamos el servicio aquí de alquiler, y puedes alquilarla aquí y pasear. ¿Cuánto tipo de duración tiene la batería, autonomía? Hablame, por ejemplo, de este patinete que tienes acá en la posición. Ella tiene una autonomía de 30 kilómetros, para ser honesto. La batería es de 10.5 emperios y el motor es de 350 watts. ¿Tiene un motor o un solo motor? Un solo motor, solo adelante. Ahora, los neumáticos creo que son... Los neumáticos son rígidos, sí, ser rígidos. Ellos tienen unos orificios acá con los que amortigua un poquito la vibración. Son un poquito más cómodos que los que son rígidos. Ya, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para poder cargar a full tope, digamos, este patinete? De 0 a 100% entre 4 y 5 horas. ¿Cuánto peso puede llevar más o menos un máximo? 130 kilos. 130 kilos, una persona así... Romulca como nosotros. ¿Puede ir normalmente a una velocidad máxima de 10 días? De 25 kilómetros por hora. Bueno, por aquí también creo que tienes un patinete más moderno, más potente. Háblame sobre este patinete. Este es el Yano Bike, tiene doble motor, tiene una batería de 22.5 emperios. Ella me la enviaron de Caracas porque tenía una falla en el momento que arrancaba. Este, la patineta se detenía, se le chequeó la electrónica completa. ¿Ya? Aparentemente estaba funcionando bastante bien en la parte electrónica y cuando destapamos la batería tenía un corto en una celda. Bueno, quiero confesar de que ese patinete, el cual comenta Alexander, es mi patineta. Así que yo en mi canal hice un video referente a la falla que tuvo, que mi patinete se me apagaba a los 2-3 minutos saliendo de mi casa y buscando a nivel nacional no conseguir nadie sino en Barquisimeto estaba al lado. Apenas entra Barquisimeto, pasando los 2, la avenida Libertador, ¿qué es ese maestro? La avenida Venezuela y la derecha en los León hasta la Libertador. Ya, con el centro comercial de Arena Paz conseguí a Alexander, el cual me echó una mano de verdad que muy bien. La atención ha sido especial, realmente muy atento por teléfono, vía WhatsApp, me mandó todo el proceso de reparación del patinete y realmente hoy lo estoy retirando y decidí hacer esta pequeña entrevista para publicar en mi canal debido a que muchos usuarios del canal me han preguntado sobre fallas de patinete y si había alguna persona en Venezuela que hacía algún tipo de reparación. Así que Alexander, con tu permiso voy a colocar los datos de información, de contacto para que lo podamos poner en pie del video y te puedan contactar para si aquellos que tengan algún tipo de problema o percance o quieran venir a comprar inclusive patinete, pueden venir decirme esto, creo que tienen algunos accesorios y demás, me puedes comentar. Si, tenemos accesorios, las baterías las fabricamos, vendemos los display, los frenos de disco, puños. Me puedes mostrar aquí, también creo que tienen repuestos, ¿no? Tenemos repuestos, sobre todo para la M365, tenemos display, puños, la tapa del display, ya tenemos centralita, cauchos rígidos, cauchos inflables con su tubo interno, guardapolvos. Casi todos los accesorios que tienes son orientados al Xiaomi M365. La mayoría son de M365 porque nosotros cuando vendemos el producto queremos garantizar la fidelidad del cliente y garantizarte que si dentro de un año se te queme el bombillito, aquí lo puedas conseguir. Ya, aparte de eso, creo que tienes un casco allá, ¿de ese es el tuyo personal o también tienes accesorios? Tenemos por la venta, este tiene, este viene con Bluetooth, lo puedes conectar al teléfono, aquí le subes volumen, puedes conectarlo por radio, es plegable, esto forma parte de algunos accesorios que tenemos. Bueno, este creo que le convendría a ese patinete Yanovaite 10 que es el mío. Háblame del proceso de reparación que yo creo que es el que más le interesa a muchos usuarios en Venezuela, creo que tienes en la mesa algo allí. Sí, por acá tenemos una batería, ¿verdad? Ahora, que hemos desarmado, el problema que tiene esta batería es que no la reconoce el cargador y resulta que era que tenía tres celdas acá malas, nosotros las destapamos, las vamos a reemplazar las tres celdas, le balanceamos las cargas para que pueda hacer un funcionamiento óptimo la batería, volvemos a conectarlo, probamos afuera, le hacemos una prueba de carga y descarga para ver con qué capacidad quedó y después de eso procedemos a sellarla con troma encogible, con papel autoignífugo y, bueno, nada, queda completamente operativo. Todas estas reparaciones las hacemos acá. Bueno, Alexander, no toca más que despedirme. Muchas gracias. Gracias por la reparación del Llano Baite 10, el cual muy amablemente hizo un excelente trabajo, le dimos unas pruebas por acá, le sacó caña a él mientras yo no lo estaba usando, por allí le dándole las pruebas total y, bueno, hoy hemos venido a buscarlo y realmente estamos muy agradecidos contigo, Alexander. Gracias, hermano. Que la disfruten. Así que están invitados todos al centro comercial de Arena Plaza en Planta Baja, ¿no? Planta Baja. Planta Baja en el segundo pasillo. En el segundo pasillo. En el segundo pasillo, aquí este centro comercial creo que en diciembre me comentaba que iban a haber unas reaperturas. Sí, hay una reapertura del parque La Playa Artificial, está justo acá detrás, va a ser reinaugurada en este diciembre, el anfiteatro que está aquí dentro del centro comercial va a ser reinaugurado y viene la tienda Río, que es un supermarket que viene de Margarita, que va a estar genial. Hay una reinauguración del centro comercial en diciembre que va a estar muy buena. Una última pregunta, ¿tienes pensado, aparte de Barquisimeto, abrir otras tiendas de de Williams, ¿tienes pensado en una expansión o algo así? Esa es la idea. Esa es la idea. Porque fuiste a Mérida también, me decía. Funcionamos en Mérida, sí. En Mérida funcionamos, pero más que todo prestando el servicio. Pero por ahora, soporte técnico, estamos rindiendo solo acá en Barquisimeto y sí, abierto cualquier oportunidad que se pueda abrir en el interior del país. Y una pregunta que seguramente nos faltaba. ¿Qué precio tiene el patinete? Si alguien quiere comprarte un patinete como ese modelo parecido al Xiaomi, ¿qué precio tiene? 450 dólares más impuestos con 6 meses de garantía por nosotros mismos. Si al mes se daña la batería, 20, cambias la batería, te la llevas, no pasa nada. Siempre y cuando no estén humedecidos ni mojados, ninguno de los artículos electrónicos que lleva dentro. Así que bueno, ya saben, pueden venir aquí al centro comercial de la misma plaza, comprar su patinete, le pueden hacer su test o prueba. Y lo más importante es que tiene garantía, digamos, de servicio técnico, que es muy importante. Así que bueno, sin más, nos despedimos acá en el canal de Eureka B y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.